La situación que lamentablemente tiene recurrencia, a pesar de la existencia de personas que han sido procesadas y detenidas por la práctica, la existencia de profusas campañas de Liproda que informan sobre ellas, de la ausencia de gestores externos y de las recomendaciones de efectuar todo trámite ante el organismo, suceden casos. En el mes de marzo, la justicia detuvo a un estafador que estafó 50 personas. Bueno, resulta que hoy nos enteramos de que hay entre casi 200 familias que también están en la misma situación. Nosotros no tenemos ningún gestor externo. Para ningún trámite previo a la adjudicación de la vivienda, hay que abonar nada. Es todo gratis. Todas las medidas de seguridad que siempre se amplían, no logran controlar definitivamente el accionar de los estafadores y la reincidencia de eventuales víctimas. Hemos puesto cámaras, preventivamente es imposible para nosotros porque acá ingresan entre 200 y 300 mil personas por año a nuestra institución. Puede venir cualquiera a hacer consultas, esté inscripto o no esté inscripto. La gente tiene que ir a lo concreto. No debo pagar nada. Las gestiones las tengo que hacer únicamente en las oficinas. Lo único que debo pagar es mi cuota. Finalmente será la justicia la que determina a través de las investigaciones las responsabilidades de las partes con absoluta predisposición del instituto para colaborar ante cualquier solicitud de información. Esta semana tuvimos dos consultas de personas que nuestro personal le informó que estaban haciendo un trámite irregular. Este caso particular que ahora salió en los medios, esto está en la justicia. El instituto por sí mismo no va a hacer nada porque no está involucrado directamente, pero si nos ponemos a disposición de la justicia para cualquier información, aclaración o investigación interna que inclusive haya que hacer eso.